Carlos y Eliar son dos de los más de 2.000 estudiantes de plantel azteca que recibieron un bono educativo para el ciclo escolar 2013-2014. Si Ricardo Salinas Pliego no nos hubiera dado este apoyo, yo creo que yo no hubiera cruzado la secundaria. Nos ayuda mucho a todos porque nos otorga el uniforme, libros útiles, y me puede ayudar a hacer lo que yo quiero porque es un poco difícil de lograr y sé que estando aquí voy a llegar a hacer lo que quiero. Un bono que garantiza una educación de calidad y con valores. Aquí tienen ustedes un bono educativo por 50.000 pesos y está lleno de valor. Tal vez valga mucho más que los 50.000 pesos. Y por ahí hubo unas risas cuando dijeron es que el cheque no lo puedo usar para nada más que para educar. Pues qué suerte tienen porque esta educación probablemente tenga un valor infinitamente superior. En este marco, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, destacó la importancia de contar con una educación de excelencia que forme mexicanos comprometidos. El sistema educativo de México está en crisis, no nos está dando los resultados adecuados. Cada vez se gasta más dinero en educación y cada vez tenemos peores resultados. Y hoy, en estas últimas semanas, hemos visto un grupo de rufianes haciendo desmanes en la calle y se llaman maestros. No, esos no son maestros. Maestros son los que hay aquí, los que les ayudan a ustedes. No encuentro palabras para agradecerles. Porque no sólo han formado un excelente estudiante, sino un hombre de bien. Que al igual que todas las generaciones que han egresado de este plantel, les han forjado las bases de una vida plena, enfocada y con visión hacia la excelencia. Con apego en los valores. Por su parte, Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, habló sobre la necesidad de invertir en el capital humano. Plantel Azteca es considerada como una de las mejores escuelas del área metropolitana, por encima de casi 15 mil planteles. Es la inversión que se hace cada ciclo escolar para que todos ustedes reciban una educación de excelencia. Y está demostrada que esa educación es de excelencia desde el punto de vista académico. En los exámenes que realiza Ceneval, plantel azteca, invariablemente cada año ocupa los primeros tres lugares. Eso sin contar el compromiso social del plantel, que donará un millón de pesos para los damnificados de las lluvias torrenciales que afectan al país. Desde su creación en 1997, han egresado más de 8 mil alumnos que hoy destacan en diversas áreas como los deportes. Aplicar recursos para mejorar la calidad de la educación a la larga es una inversión para el país. Con información de Carla Hernández, Proyecto 40.